Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, luego de haber analizado el presente proyecto que estamos ahora en discusión, permítanme hacer algunas puntualizaciones. Ejemplo, en el artículo 1 de este proyecto dispone la fusión y absorción de la Junta de Recursos Hídricos y Obras Básicas de los cantones Jipijapa, Paján y Puerto López, y de las empresas de agua potable y Alcantarillado de Manta, San Mateo y Yemapa Regional, la Estanquilla, Estancilla. Al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, eso dice el artículo 1. Al artículo 2, o en el artículo 2, también dispone la fusión y absorción del Consejo de Aguas de la Cuenca del Paute a la Secretaría del Agua en su calidad de entidad absorbente. Bien, la fusión se encuentra ya establecida en la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el artículo 48. Ahí está ya tipificado. Entonces, la fusión de las empresas públicas se produce por dos puntos. El primero, cuando dos o más empresas públicas se unen para formar una nueva, ¿qué la sucede en sus derechos y obligaciones? Y dos, cuando una o más empresas públicas son absorbidas por otra que continúan subsistiendo. Es decir, que la fusión de las empresas públicas se produce cuando dos o más de estas se unen para formar una nueva. ¿Qué la sucede en sus derechos y obligaciones? O cuando una o más empresas públicas son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. Vemos que este proyecto de ley contraviene expresamente lo antes de que el Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda ni la Secretaría del Agua son empresas públicas. No pueden ellos intervenir en esto. Por ende, no cabe disponer la fusión ni la absorción de las juntas de los recursos hídricos ni tampoco de las empresas de alcantarillado y agua potable. Respecto a la extinción de concesiones de contratos planteados en el artículo 8, en primer lugar, Senagua no ha cumplido con el artículo 55, literal, del artículo 132 del COTAR. Ahí está tan claro y tan específico. Creo que debemos dar cumplimiento a lo que manda tanto la Constitución cuanto las leyes. Por tal motivo, creemos nosotros que en lo referente a la aplicabilidad de competencias exclusivas es de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí entran los municipios. Por favor, yo creo que en este caso sí debemos nosotros tener también la objetividad tan clara para evitar también este tipo de cosas. Ha transcurrido dos años, siete meses, y no se ha cumplido con la disposición transitoria primera de la Constitución de la República que dice en el plazo máximo de 360 días aprobará, entre otras leyes, la ley que regule los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, que incluirá los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y auditoría para asegurar la formalización y distribución equitativa de este patrimonio. Por favor, eso también tenemos que estar nosotros vigilantes, que se dé cumplimiento. Caso contrario, cuando están incumpliendo, está demostrándose negligencia. Esto da lugar para un juicio político, cosa que en cambio pone también en aprietos a la comisión y también aquí a los asambleístas. Seamos también conscientes de esto. Cumplamos, cumplamos con nuestras obligaciones, cumplamos con nuestros deberes. En consecuencia, a la vez que coincidimos con el análisis que hace la comisión, perfecto, estamos de acuerdo, pero también nosotros planteamos asimismo de que este proyecto se archive, no puede seguir avanzando de esta manera. Por otro lado, plantear a Cenagua y a Midubi, que realicen las auditorías que manda la Constitución y que entreguen un informe actualizado de todas las concesiones de agua existentes en el país y se inicie los procesos de reversión hacia el Estado. Y se cumpla con el mandato constitucional de que la gestión del agua sea pública o comunitaria, al igual que la desconcentración y desprivatización de este líquido vital. Esa es la propuesta del Movimiento Popular Democrático de la Bancada de Izquierda Plurinacional. Gracias, señor presidente.